Sí, bueno, dentro de todo lo que se manejaba, creo que no es tan tan grave lo que tengo, tengo un problema en los meniscos. Ayer me hice sacar resonancia y bueno, hoy hablé con el doctor para ver qué es lo que va a proceder y creo que, bueno, me dieron dos opciones, una de inmovilizarme y la otra, bueno, de pasar por quirófano. Y esta operación, Paul, te alejaría mucho de los campos deportivos por un buen tiempo. ¿Cuál decisión tendrías que tomar? Si la vas a tomar tú o el club en este caso. No, hablaron conmigo, me dijeron que hasta más tarde, bueno, yo decida qué es lo que voy a hacer. Tengo la opción de los compañeros que me han dicho, bueno, de ir a la Argentina, de si no ir a Santa Cruz o hacérmelo acá. En toda esa decisión tengo, bueno, que conversarlo con mi esposa que ahorita se encuentra embarazada y en un tiempo acá corto ya vamos a esperar a nuestra niña. Así que lo tengo que decidir rápido para que lo más antes posible pueda ya pasar por el quirófano, si tengo que pasar. ¿Cómo fue la lesión con Rodríguez, la afectada? No, la derecha. Ayer en el partido, un giro que quiero hacer, se produce un sonido en mi rodilla que me duele bastante. Después cuando quiero ir a golpear la pelota nuevamente, me escucho el ruido en mi rodilla y, bueno, ya no pude continuar. Ahorita tengo totalmente tendida la pierna porque me cuesta mucho al doblar y, bueno, la recomendación que me dan es que, bueno, tengo que pasar por el quirófano nomás. ¿Esta es la primera vez que atraviesas este tipo de lesiones? ¿Era tu máxima preocupación también que se vea en mi escudia, tal vez, esta gravedad, no? Sí, sí, el problema de la rodilla va a ser primera vez. Como te dije, me dijeron los doctores, también pueden inmovilizármela y después seguir con el tratamiento que venía nomás, con el tratamiento que comencé una protemporada, que era fortalecer, hacer fisioterapia y, bueno, la rodilla me tenía como que un poco del 100% para poder entrenar, pero lo iba manejando, me permitía entrenar, me permitía jugar y creo que después de lo que pasó el domingo, que fue algo mucho más doloroso, ya, por más que no quiera, creo que voy a tener que tomar la decisión de pasar por quirófano nomás. La impotencia que tienes, Paul, ¿no? Por no jugar, por lo que estabas queriendo hacer también. Sí, sí, la verdad que sí, Paul, la verdad que traté de hacer todo lo posible por mantenerme bien, de entrenar con los profes, de ver el tema de la fisioterapia para que me pueda permitir entrenar y jugar y después de lo que pasó el otro día, el profe también habló conmigo después del partido, había hablado antes del partido conmigo, sentía que me estaba dando la confianza y justo pasó esto, pero, bueno, creo que lo tomo con tranquilidad sabiendo que Dios tiene todo en control y que, bueno, esto tampoco va a ser de mucho tiempo, ¿no? Hoy, ¿cuánto tiempo tendrías que apartarte de las canchas si te operan? Me dijeron que entre un mes, un mes y medio, cada cuerpo siempre responde diferente, pero ese es un estimado más o menos de esta lesión. ¿Qué preocupes, Artipa, al tema de lesiones, Paul, tomando en cuenta que ya son varios jugadores que tal vez han apartado precisamente por aquello, y en esta etapa prácticamente, donde estaban con una campaña casi perfecta? Sí, ¿no? Sabemos que el equipo necesita de todo. Venimos ya varios jugadores con bastantes lesiones, que, bueno, es parte del fútbol, sucede, hay cosas que a veces uno no puede manejarlas y que solamente el señor sabe por qué pasan las cosas, pero, bueno, hay todavía plantel para seguir afrontando esto, y yo en lo personal, bueno, tratar de hacer lo que mejor me recomienden para poder volver lo más pronto posible a las canchas. Bien.